Bueno, aquí estamos en Guayaquil. La gente tiene miedo de trabajar por la delincuencia que hay. No abren sus locales. Por la violencia que ha habido. Respeto a la vida. Basta de inseguridad. Aquí estamos. No va a dar delincuencia. Exigimos seguridad. Ahí estamos. Queremos trabajar tranquilos. No queremos vivir con temor. Queremos tranquilidad. Así están los módulos de la bahía. Bueno, con mucho temor acá. Necesitamos seguridad.